Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Por eso me ves aquí todos los días leyendo un libro y compartiendo contigo estos conocimientos, cada día avanzando más, cada día mejorando más. ¿Qué te puedo decir? Esto es el Club de la Mente, un reto por leer mil libros en mil días. Saludos a toda la gente, hoy estamos transmitiendo desde Facebook y también desde Instagram, gracias a, bueno, que estamos aprendiendo más cosas en conjunto con toda la gente que trabajamos. Saludos a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva transmisión. Por aquí dicen el iPhone X será mío, saludos desde Colombia, gracias por conectarse. Cuéntenme desde dónde nos están viendo hoy en esta noche. Hoy vamos a hablar al respecto de cómo pensar como un CEO. Así como lo oyes, cómo pensar como un CEO. ¿A qué me refiero con CEO? Pues obviamente estoy haciendo referencia al Chief Executive Officer o el gerente general de una empresa. ¿Cómo pensar como el gerente general de una empresa? Saludos, Kelly, ¿cómo estás? Luisfer, consultores, ¿cómo estás? Te veo desde Durango, México. Gracias por estar ahí conectados. Dale, compartir, deja tus comentarios. Veo que están comentando más en... Ah, no, también están por aquí en esta transmisión. Víctor, Víctor, Carlos Luna, Alex, Lee. ¿Cómo están? Saludos, saludos, saludos a toda la gente. Bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo pensar como un CEO. Muy importante esto, cómo pensar como un CEO, como el gerente general de una empresa. Consejos para ser un buen gerente de ventas. Te voy a dar varios consejos si quieres ser no solo un gerente de ventas, sino un gerente general. Básicamente una persona que es muy productiva en su trabajo. Eso necesita ser un CEO. Una persona que es muy capaz, una persona que se enfoca en los resultados. Si tienes un negocio o quieres hacer un negocio, te va a servir muchísimo esta información de cómo ser un CEO. Bueno, para quien no sabe en Instagram, el Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días. Hoy es el episodio, déjame decirte para que lo sepan todos, el episodio número... Ay, 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 lo cerré, pero creo que es 557. Déjame confirmar. Es decir, que llevamos 557 días sin fallar uno solo. Sí, así es. 557 días. Hoy leyendo ese libro de Debra Benton. Y por primera vez transmitiendo en Instagram y en Facebook al mismo tiempo. Pero bueno, entonces, ¿qué te decía? Vamos a ver estos ocho consejos. Primer cualidad fundamental o consejo importante para pensar como un CEO. Los CEOs tienen gran seguridad en sí mismos. Definitivamente necesitan sentirse seguros y confiados en su capacidad de lograr sus metas. Las personas inseguras rara vez llegan a la cima. Si quieres ser un CEO, un gerente, una persona con éxito en los negocios, necesitas ser una persona con tremenda confianza en sí mismo. Saludos, Lee, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos, Manuel. Saludos, Teresita. Así que el primer consejo es tener confianza en ti. Definitivamente no vas a lograr nada bueno si no tienes plena confianza en lo que estás haciendo. Ese es el primer consejo definitivo. Saludos, Stephanie. ¿Cómo estás? Qué bueno saludarte. Hola, qué gusto. Economía es una buena carrera, dice Marlon. Sí, es una buena carrera. Todo en lo que eres tremendamente trabajador, tremendamente bueno, es una buena carrera. No importa si estás estudiando ontología, política, filosofía. Si eres bueno, en lo que sea, te va a ir muy bien. Para quien estaba preguntando eso, creo que fue Mariano. Bueno, segundo, estar en control de su actitud. ¿Quieres ser? Saludos, Adriana. ¿Cómo estás? Siempre saludándome. Qué gusto tenerte por aquí en esta noche. Entonces te decía, el segundo consejo para ser un buen CEO es estar en control de tu actitud. Si tú dejas que sea el exterior el que defina tu actitud, el que defina si estás feliz, si estás triste, si estás enojado, si estás cansado. Si dejas que el exterior sea el que defina eso, de verdad te van a destruir fácilmente. No te va a ir bien en los negocios definitivamente. Fernando dice, ¿qué opinas de la carrera de gestión empresarial? Pues, ¿qué te digo? Una vez más, ¿qué opino con respecto a qué, señores? Porque la verdad es que si tú tienes una carrera y eres bueno en esa carrera y trabajas duro y consigues un buen contacto para poder estar en un buen empleo, vas a tener buenos resultados. Yo no soy ajeno al tema del empleo, por ejemplo. Tengo una familiar que ella está trabajando en Pepsi, por ejemplo. Estoy seguro, y es el número uno en Latinoamérica de Pepsi, o creo que en el país el número uno y el número dos en Latinoamérica. Estoy totalmente seguro que llegará a ser una posición muy alta en Pepsi y a ser 20, 30, 40 mil dólares mensuales. Por lo que no es algo malo si realmente estás determinado y trabajas fuerte en eso. Entonces, más que un tema de qué carrera es buena y qué carrera no es buena, la pregunta es, ¿tú eres bueno? ¿Tú eres buena? Porque ahí está el truco para tener grandes resultados. ¿Sí? Soy buena amiga, gracias por compartir lo que sabes. Por supuesto que eres buena amiga, Stephanie. Saludos a ti. Entonces, esta cosa es importantísima. Tú eres el que tiene que ser bueno. Y por eso es que el segundo consejo para ser un buen CEO es ese. Precisamente por eso ese es el consejo. Estar en control de tu actitud. Tú eres quien determina si te va bien o no te va bien. No solo con tu actitud, sino con la forma de trabajo que tienes. Por ejemplo, puedes hablar de la red de mercadeo, dice Pato Guzmán. Por supuesto, ¿qué quieres que te hable de las redes de mercadeo? Nosotros entrenamos, de hecho, a personas en redes de mercadeo. Hemos llegado a muchísima gente de multinivel. Yo no hago multinivel directamente, pero sí entrenamos a mucha gente de multinivel. Tenemos, de hecho, una capacitación solo para gente que quiera crecer sus redes de mercadeo por medio del Internet. Y creamos sistemas, hemos trabajado para empresas de multinivel, creándoles sistemas para que puedan difundir y conseguir asociados por medio del Internet. Entonces, es muy, muy efectivo. ¿Crees que gestión empresarial sí me ayudaría a crear una empresa exitosa? Fernando, ¿qué te digo? Sí y no. La realidad es que lo que te ayuda a crear una empresa exitosa es el desarrollo de esa empresa. O sea, tengo un amigo, por ejemplo, que él estudió administración de empresas en México, creo, después estudió en Canadá y después estudió en Australia una maestría en mercadeo. Imagínate, primero México, después Canadá, después Australia. Y aún así dijo, estoy graduado con una maestría en administración de empresas en Australia y todavía no tengo ni una idea de cómo vender. Entonces, es más importante que implementes cosas. Puedes contratar personas con IQs elevados, puedes contratar personas con MBA, puedes contratar personas con estudios. Sin embargo, siempre es bueno que tú lo estudies, pero no pierdas el tiempo, ¿sí? ¿Qué hubiera hecho yo? Yo en mi caso, por ejemplo, estudié administración de empresas, pero terminé la carrera y no hice absolutamente nada con esa carrera. La información, para hacerte bien honesto, no me sirvió de mucho porque era una información muy básica. Estoy seguro que si hubiera estudiado en una universidad quizás más complicada, quizás más avanzada, habría sacado más provecho de la información. Pero sin embargo, uno de mis asesores más cercanos es el gerente financiero de Xerox. Y este gerente financiero de Xerox es una persona que tiene estudios en administración, que tiene una maestría en finanzas y me ayuda muchísimo a tomar decisiones en mi negocio. Yo no estudié maestría en finanzas, pero sí me ayuda este gerente financiero de Xerox. Por eso es bien importante, chicos y chicas, señoras y señores, que si tú no lo estudiaste, al menos acércate a la gente que sí lo estudió. Y si lo estás estudiando, asegúrate de usar esa información en tu negocio. Porque me dicen, ¿será que me sirve administración de empresas para crear mi empresa? Por supuesto, si usas esa información para tu negocio. Y si realmente te dedicas a ello. Estudiar la carrera no es para nada, o sea, no tiene nada que ver con éxito. Ser bueno tiene que ver con éxito. Vamos a ver por ahí algunos otros mensajes. Saludar, dice, ¿podrías hablar sobre Clickbank? Dice, ¿qué capacitación es? Dice, nivel financiero. Chicos, todos los que hagan redes de mercadeo multinivel, mándenme un mensaje y yo les hablo al respecto de nuestra capacitación y sistemas de cómo duplicarte y conseguir socios. Para no tener que hablarle a tu papá, a tu mamá, a tu tía, a tu abuela, a tu prima, a tu sobrina. Sino que seas tú quien consiga gente. Que todo el mundo te esté escribiendo todos los días preguntándote por tu negocio. ¿Sí? Por favor. ¿Podrías hablar sobre Clickbank? Claro, tenemos dos plataformas, Clickbank y Hotmart, en las cuales puedes generar ingresos como afiliado. Nosotros tenemos un curso gratuito. Si quieres tener este curso gratuito de cómo vender con Hotmart, mándame un mensaje a la fanpage, mándame un mensaje por donde sea que me encuentres. Si estás en Instagram, si estás en Facebook, mándame un mensaje y te enseñamos con el curso gratuito cómo promover nuestros productos en Hotmart y en Clickbank. Es un programa, no es multinivel, no se trata de invitar a tu papá, a tu mamá, a tu tío, a tu hermano. Se trata de promover nuestros productos como afiliado y tú generar un ingreso, una comisión por cada venta que hagas. Saludos, saludos, saludos. Gracias, nivel financiero. Manda un mensaje y con todo el gusto del mundo te ayudamos. Stephanie dice, ¿qué opinas acerca de alguien que trabaja en algo que le da bien econógicamente? Hablando, pero no está trabajando en lo que verdaderamente es bueno. Bueno, Stephanie, ¿qué te digo? Sigue trabajando, o esa persona, que siga trabajando en eso que le va bien económicamente y que al mismo tiempo haga otra cosa. Sí, de verdad, la gente más inteligente del mundo que yo he conocido, por ejemplo, en alguna ocasión vi una entrevista con Andrew Schwab, un multipillonario de la Bolsa de Nueva York. Y imagínate, un empresario nato, sus papás empresarios, el empresario, toda la vida ha sido multimillonario, nunca ha tenido un empleo. Y cuando le preguntaron, ¿qué le recomiendas a la persona promedio para tener grandes resultados en su vida y ser feliz? Él dijo, estudien mucho, saquen la mayor cantidad de títulos universitarios que puedan y trabajen y consigan un buen empleo. Imagínate, uno de los hombres de más empresa del mundo entero es de Nueva York y esa fue la recomendación que hizo. ¿Por qué? Porque es sano, es saludable tener un ingreso. No te estoy diciendo que tengas un empleo. Yo, personalmente, yo nunca en la vida he tenido un empleo. Mi único empleo me duró un mes, un mes. Trabajé como un profesor universitario, no, como un profesor de un colegio durante un mes. Y después nunca más en la vida he vuelto a tener un empleo. Y he vendido más que lo que muchas personas van a vender en toda su vida. Más dinero que muchas personas van a generar en toda su vida. Pero, sin embargo, si tú te, si te está yendo bien económicamente en algo, no lo dejes, no lo dejes nunca. Hasta que tengas otra cosa que te dé mejor. ¿Qué te recomiendo yo? Acuérdate de lo que dice Bill Gates. Tú generas ingresos cuando haces cosas en el tiempo libre. Ahí generas tu libertad financiera. Ahí generas riqueza en el tiempo libre, no directamente en tu tiempo completo. Entonces, ¿qué te recomiendo? Sigue trabajando ahí. Ahorra lo más posible para poder tener ingresos, para construir otros negocios en lo que si eres buena o buena. Y, entonces, aquí tienes un ingreso. Generas 2,000, 3,000 dólares aquí. Y empiezas a hacer inversiones, empiezas a hacer negocios para acá. Y cuando te das cuenta, tienes dos grandes fuentes de negocio. Dos grandes fuentes de ingresos. Y ya puedes decidir, bueno, dejo esta. Pero aquí tengo más y más y más y más ingresos. Es mi recomendación. Morillo Emprende, saludo. Gracias a toda la gente por conectarse. ¿Qué consejos me das para que mi comunidad sea exitosa? Cuéntame un poquito de tu comunidad. Así te puedo ayudar. Soy leyenda, dice Morillo. Gracias, gracias por conectarse. Qué bueno que estén ahí conectados. Eso compra el tiempo de otras personas, dice. Por favor, el conocimiento que viste si te sirvió, dice Samuel. Muchísimas gracias. Gracias, desde Venezuela, Mayby, Stephanie, jajaja, Adriana, finanzas, pasión. Bueno. ¿Qué piensas de la universidad? ¿Sirve o no para ser empresario? Si fuiste y no lo aplicaste, ¿crees que es un desperdicio? Dice Jesús. Chicos, por ahí, para Samuel también que me dicen, no, si te sirvió o no te sirvió. Es lo que alguien me preguntó hace pocos días. Una chica me dijo, si tú tuvieras un hijo, ¿lo meterías a la universidad? Mi respuesta, mi respuesta es, por supuesto que sí. Por supuesto que sí lo metería a la universidad. Porque tengo amigos, de hecho, que sacaron a sus hijos del colegio y dicen, lo que pasa es que no quiero que pierda su tiempo, no quiero que lo metan en una mentalidad de empleado. Por supuesto que sí lo metería al colegio y a la universidad. ¿Por qué razón? Porque si lo sacas del colegio vas a tener un hijo tarado. La verdad, por más que tú lo eduques, allí aprende matemáticas, aprende idiomas, aprende responsabilidad, le ponen tareas, le ponen puntos menos si no asiste, si no se porta bien. En el colegio que yo estuve, por ejemplo, teníamos que llevar la ropa bien vestidos, teníamos que llevar la camisa limpia, teníamos que llevar pañuelos en esta bolsa, teníamos que llevar los zapatos limpios, teníamos que llevar el pelo adecuadamente, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas es bien complejo que tú se las vas a enseñar por tu propia cuenta. En un colegio tienen un sistema, por eso se llama sistema de educación. Yo no estoy en contra del sistema de educación de una universidad, estoy en contra de personas que son tontas y no saben dar educación adicional, adicional. Ahí está el secreto. No se trata en no tomar educación del colegio, sino que además de la educación del colegio, dar información extra para que sean empresarios tus hijos o para que tú seas empresario. Entonces se trata un poquito, ese es el problema, la vagancia, ¿no? La vagancia que muchos tenemos, porque a veces yo no tengo todo el tiempo trabajo, a veces no hago nada también. Pero de eso se trata. Todo el mundo está en el colegio. ¿Cuál es tu diferenciador? Esa es la pregunta. ¿Qué tienes tú que sea extra que el resto de personas no tiene? Ese es el truco. ¿Qué libro recomiendas hoy? Dice Estefany. Hoy estoy hablando de un libro que se llama ¿Cómo pensar como un CEO? de Kebra Benton. Y estamos hablando de que tú debes estar con seguridad en ti mismo y tener control de tu actitud si quieres tener grandes resultados. ¿Qué opinas de Amancio Ortega en cómo creció tanto? Dice Fernando. ¿Qué te digo? Seguro. Es el rey del apalancamiento. Tiene muchísimas inversiones, seguramente. Yo he leído sus libros. Obviamente en sus libros no dice cuál es su estrategia, pero muchísimo apalancamiento financiero. Si no, no podría haber puesto tantas tiendas en tan poco tiempo. Así que son tenaces. Tercer tip. Hoy te voy a dar ocho tips para hacer un buen CEO. Y el tercer tip es ser tenaz, es decir, ser perseverante y sobreponerte a los obstáculos por encima de todas las cosas. De verdad es fundamental, fundamental esta cuestión. Saludos, saludos a toda la gente y gracias por conectarse. Gracias por conectarse, chicos. Vamos a hablar ahora del cuarto secreto. Mejoran continuamente. Y ahí otra vez caemos a la misma pregunta que me están haciendo. ¿Es bueno o no la universidad? Chicos, si tú eres inteligente y trabajas duro, con universidad te va a ir bien, sin universidad te va a ir bien. Si tú no eres muy inteligente y no trabajas duro, con universidad te va a ir mal y sin universidad te va a ir mal. Es así de sencillo. No importa si tienes estudios, no importa si no tienes estudios. Si no estás dispuesto a trabajar, si no estás dispuesto a mejorar continuamente, nunca, nunca, nunca vas a poder realmente tener algo importante en la vida. Así. Gracias, gracias Juan Pablo, Mauricio, Isabel, Stanley, Stephanie. Saludos, saludos. ¿Son honestos y éticos? Definitivamente esto te ayuda a crecer en la vida, ser honesto, ser ético, ser directo, ser claro, no mentir. Esto te puede ayudar demasiado, demasiado a tener buenísimos resultados en tu vida. Pero bueno, vamos aquí con más, más consejos para poder hablar de esto. Son originales, si quieres ser un buen CEO, tienes que ser original en tus ideas, en tus acciones. Esa originalidad es importante en el clima de cambio continuo que hay hoy en día. Sí. Nivel financiero, empecé con multinivel, luego quiero invertir en bolsa, pero primero quiero llenarme de conocimientos, luego sí arrancar un nuevo negocio y ofrecerlos a las personas. Bueno, enfócate en inscribir personas primero. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a vender, tienes que aprender a comunicarte, tienes que aprender a ser atractivo en tu personalidad. Eso te puedo decir con respecto al network marketing con la gente. Yo tengo mucha gente que son líderes, súper líderes en este nivel, que son amigos míos, gente que hace 30, 40, 50, 80 mil dólares al mes en redes de mercadeo, en diferentes redes. Me invitan todo el tiempo y me dicen, ey, métete conmigo. Y yo digo, bueno, sigámosle amigos nada más. No hago redes de mercadeo porque pues tengo mi propio negocio, mi propia marca. Vendemos cursos, capacitaciones, hacemos conferencias, sistemas de negocios. Tenemos nuestros propios programas, nuestro propio programa de afiliados con cientos de personas que todo el tiempo están promoviendo nuestros programas. Entonces no necesito entrar a una red de multinivel en mi caso. Y si alguien me dice, eh, quiero que entres a mi multinivel, yo le digo, bueno, mejor tú entres, promueve mis productos y yo te pago a ti. Prefiero ser el dueño que se parte de una red de mercadeo, en el caso mío. Sin embargo, es buenísimo, la verdad, porque aprendes muchas cosas en una red de mercadeo. Y el punto número 8 son modestos en público. Si quieres ser un CEO, eso es importante. Ser muy humilde, muy modesto enfrente del público. Y no solo si quieres ser un CEO, si quieres ser una persona agradable, una persona querida por otros, tienes que decir las cosas que tú eres, por supuesto, los títulos que tienes, claro que sí, pero sin ningún tipo de superioridad, ni aires de grandeza, nada por el estilo, chicos. No sean así, seamos lo más humildes que podamos, lo más sinceros, sencillos que podamos. Por supuesto, decir los logros. Si tú me preguntas a mí, yo te puedo decir, bueno, antes de 20 años, 21 millón de dólares, he hecho más de 150 negocios en internet, he entrenado a 250 mil personas, llegado a 5 millones de personas en el mundo. Estoy leyendo un libro por día, cosa que nadie, rompiéndolo, porque tienes prácticamente. Pero todo eso te lo digo, bueno, ¿y qué? ¿Qué tiene de bueno eso? No sé, simplemente aquí me la paso bien con todos ustedes, compartiendo conocimientos, ayudándolos a llegar a otro nivel. Quiero crear una comunidad de personas que me apoyen a mí, a las cuales yo apoye, y que juntos hagamos un tremendo mejor mundo y un grupo de personas positivas y capaces que se acerquen a sus metas. Eso es lo que busco, chicos. Bueno, eso es todo por este episodio del Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días todos los días de un libro y compartan conmigo los conocimientos adquiridos por con el que trabajamos con nuestros cuerpos. Son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y porque quiero inspirarte, inspirar millones de personas en el mundo a lograr todos, todos sus sueños. Un abrazo para todos, chicos y chicas. Mi nombre es Gabriel Blanco. Mándenme un mensaje si quieren que les ayude a hacer grandes negocios videos en internet y hasta la próxima.